Había gente que me caía mejor que otra, pero generalmente, por la generalidad, yo estaba tratando de construir y había mucha gente que me caía bien. Cuando empezaron a distribuir laburo mío y no reconocían que era mío y demás, más allá de que yo sabía que querían ver con quién trataba, quién me cae mejor y demás, hasta que ya quedó claro que yo soy esto, ¿me entendés? Antes de eso...